Aplica esta crema natural en cara, cuello y manos en las noches, dos veces por semana durante 15 minutos. Después enjuaga con agua tibia y te ayudará a eliminar las arrugas y es apto para todo tipo de pieles. Pela una zanahoria, le cortas sus extremos y lo rayas. Necesitaremos solo dos cucharadas de su jugo. La zanahoria contiene beta-caroteno y vitamina A y te ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. A continuación vierte dos cucharadas de yogur, puede ser con o sin azúcar. Después vierte una cucharada de zumo de limón y mueve bien todos los ingredientes. Por último vierte una cucharada de almidón, mueve bien y listo, ya puedes aplicar esta crema en todo tu rostro, cuello y manos. Lo dejas así por 15 minutos y después te enjuagas con agua tibia. Recuerda aplicarla en las noches de preferencia y dos veces por semana. De esta manera esta crema natural te ayudará a detener las arrugas y rejuvenecer la piel.